Música Bienvenidos a Santo Patrono Un saludo a cada uno de nuestros televidentes que nos acompañan este fin de semana En esta ocasión nuestra homenajeada es Nuestra Señora del Rosario Que celebra sus fiestas tradicionales en el municipio del Rosario, Departamento de Carazo Una celebración con más de 101 años de festejo Soy Vanessa Pérez, arrancamos Música En nuestro Santo Patrono de hoy, el municipio del Rosario, Departamento de Carazo Celebra sus fiestas tradicionales en honor a su Santa Patrona, la Virgen del Rosario Música Conoceremos a las candidatas a reina de esta celebración Música Y disfrutaremos los lugares turísticos de esta localidad Música La celebración de la Virgen del Rosario se celebra dos veces al año aquí en el municipio del Rosario En enero sus fiestas tradicionales y en octubre sus fiestas patronales Conozcamos sobre su origen, su historia y su fiesta en nuestro siguiente segmento Música Nuestra Señora del Rosario o Virgen del Rosario es una advocación de María En el Rosario Carazo celebran a la Virgen del Rosario dos veces en el año Las fiestas tradicionales de enero se caracterizan por la algarabía de sus bailes y actividades coloridas El sentido y el origen de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario aquí en el municipio se dieron hace mucho tiempo atrás Producto de que antes atendían estas parroquias, eran capillas, no eran ni parroquias Y eran zonas rurales Entonces la fiesta del Rosario no es en enero, es en octubre, el 7 de octubre Pero los sacerdotes misioneros de aquel momento que eran los padres claretianos Pensaron en una idea, que era muy sabia Mejor crucemos la fiesta para el verano, para el primer mes del año Y así fue que surgieron las fiestas de la Virgen del Rosario en enero Porque era el tiempo donde los caminos eran accesibles para poder venir a celebrar la fiesta de la Virgen El 12 de enero las calles del Rosario se llenan de algarabía Un carnaval que incluye las danzas más representativas de Nicaragua dan inicio a esta celebración Aquí participan bailarines de la localidad y de los municipios cercanos Este carnaval es en honor a las fiestas municipales que tenemos en nuestro municipio Contamos con dos fiestas municipales en el mes de octubre y enero Y esta vez los niños van a ser partícipes de esta hermosa tradición que tenemos Este carnaval lleva ya 8 años de ser Y pues siempre invitar a la población que sea partícipe Hace tres semanas Estábamos, vamos a hablar algo como una quebradita Estamos celebrando la fiesta de nuestro municipio De hecho el lema de nuestro ballet folclórico es lo que es algarabía norteña Como podrán ver están apreciando algo de lo que es polca En específico va a ser polca porque nosotros queremos dar a conocer No solo la cultura de nuestro departamento Sino también de la parte norte de nuestro país Que creo que es muy importante para cada uno de los caraseños Los bailes tradicionales de San Marco también se unieron a esta fiesta Presentando la danza de la vaca de la cantona representativo de ese municipio Desde el baile tradicional de la vaca de la cantona de San Marco Venimos representando la cultura y el amor a las fiestas patronales Y además de eso representar a Carazo A este recorrido también se sumaron las candidatas a reina de esta fiesta tradicional Por la noche el carnaval finaliza en las afueras de la iglesia Cerrando con broche de oro con las presentaciones de grupos de danzas y bandas rítmicas La gente disfruta porque es algo muy importante Algo esperado que las familias del municipio del Rosario siempre esperan Siempre esperan porque este es, como les digo, un inicio de lo que es verdad La participación de las candidatas y desde aquí ya va una calificación para ellas Pero la noche no acaba con el carnaval Solo fue la antesala para la gala de la elección y coronación de las reinas de estas fiestas En el polideportivo de la localidad Las barras de las candidatas se preparan para mostrar su apoyo A cada una de las jóvenes que se disputan la corona Después de una larga competencia de más de tres horas El Rosario conoce a su reina de las fiestas tradicionales Al día siguiente, al ritmo de los mejores zonas de los filarmónicos La Virgen del Rosario hace su recorrido por las principales calles del municipio Para nosotros este momento es muy importante Ya que se va cada vez al año Es un momento en el cual nosotros como feliresianos Alegramos al celebrar a nuestra Santa Patrona Durante el recorrido se realizó el tradicional tope de las imágenes La Virgen del Rosario se encuentra con el niño Dios del dulce nombre de Jesús Luego se une la imagen de María Auxiliadora que pertenece a la comarca del Panamá Y con San Isidro Labrador de la comunidad de San Isidro Todas localidades de El Rosario Nosotros desde hace, sí, hace años, tras años Nosotros sabemos que hay este tope con la Virgen del Rosario La tradición será por vecinos Pero siempre la hemos tenido con el niño dulce nombre y la Virgen del Rosario A las 6 de la tarde, entre medio de la pólvora, el son de los filarmónicos y el sonar de las campanas La Virgen del Rosario, junto a los santos patronos de las comarcas vecinas que la acompañaron en su recorrido Culminan la procesión en la iglesia del municipio Es una fiesta cristo-céntrica porque en ella está Jesús Ella que cargó en su vientre durante nueve meses a Jesucristo Ella es el templo, el sagrario vivo en el cual se encarnó Jesucristo A las 8 de la noche se realizó un acto cultural donde los integrantes del ballet de Diriamba Teileitaron a los tradicionalistas con bailes propios de su municipio Y otros representativos de Nicaragua como el huehuense, el viejo y la vieja y el mestizaje Le estamos dando un poquito de cada parte de la región de Nicaragua Nuestro programa en esta noche se llama Estampas de mi Tierra Porque presentamos un poquito del Pacífico, un poquito del Atlántico, un poquito del Norte Es un poquito variado, pero siempre dentro del folclor y los bailes tradicionales Me parece magnífico que se promueve la cultura Además estoy emocionada porque mi hija pertenece al ballet Y me ha encantado mucho la presentación Estamos viendo nuestras reseñas culturales Ya que en el municipio del Rosario vamos a celebrar lo que son las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario Carnaval, elección de reina, música y tradiciones de Nicaragua en las fiestas de Nuestra Señora del Rosario Nos vamos a ir a una pausa comercial Pero antes les recuerdo seguirnos en Facebook, nos encuentra como Santo Patrono TV Donde les compartimos fotografías, videos y reportes de las fiestas patronales de nuestro país Quédense con nosotros, ya regresamos con más de esta fiesta patronal ¡Suscríbete al canal!